a continuación segunda división en acción el siguiente programa es familiar puede contener escenas de sexo o violencia recomendamos ser visto en compañía de un adulto responsable un saludo Hola, los saludo para darles la bienvenida a segunda edición en acción Soy Sandra Cacua y les estaré presentando las actividades que realiza el Ejército Nacional en esta zona del país Bienvenidos Para iniciar nuestro programa queremos resaltar la visita que realizó el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón a la ciudad Donde aprovechó para saludar a las tropas, acercarse a la población y lanzar la campaña Confíe, Prevenga e Informe Desde tempranas horas empezaron las actividades del Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón Bueno Quien en compañía del Comandante General de las Fuerzas Militares General Juan Pablo Rodríguez Barragán Y el General Rodolfo Palomino, Director General de la Policía Vienen recorriendo todo el país para escuchar de primera mano las necesidades de los ciudadanos Tomar atenta nota y dar soluciones para la tranquilidad de todos Pues importante, primero porque veo una fuerza pública comprometida Un ejército jugado a hacer lo que tiene que hacer para bien de la ciudadanía Una policía produciendo resultados, el homicidio bajando en la ciudad Varios indicadores mostrando progreso Pero al mismo tiempo todo el mundo en la jugada porque aún hay delitos Aún se presentan situaciones Entonces por ejemplo en el oriente del departamento El ejército tiene que actuar en el sur de Bolívar Vamos a seguir actuando con la fuerza tarea Marte Y de una u otra manera A nivel de la inseguridad en general Pues hay una serie de respuestas, de medidas Vamos a seguir incrementando el número de policías Hoy se ha entregado un 150 aquí en Bucaramanga En agosto entregaremos 200 para el departamento de Santander Y llegan además 20 policías especializados en inteligencia Porque aquí hay que darle respuesta a lo que el ciudadano necesite En su reunión con las tropas tanto del ejército como de la policía Así como con el personal civil que elabora en la segunda división y quinta brigada en el Coliseo Bicentenario Resaltó el compromiso y el trabajo que se viene haciendo en el departamento Reconocido como uno de los más seguros del país Siempre es emocionante estar cerca de los soldados Siempre es emocionante estar cerca de la fuerza pública Y me dio mucho gusto tener hoy una reunión con ellos en un coliseo Eso llena un poquito el espíritu y el alma Estar cerca de la mejor gente de la patria Que son los soldados de Colombia Los policías de Colombia De su parte el general Juan Pablo Rodríguez Barracán Comandante de las fuerzas militares Felicitó a las tropas por verlas tan motivadas y comprometidas con los colombianos Las tropas las encontré motivadas como siempre Los soldados de la patria siempre tenemos un compromiso absoluto Por la seguridad de nuestros compatriotas Por el cumplimiento de la misión Y hoy gracias a ese compromiso, a ese sacrificio, a ese esfuerzo Es que podemos decir que el departamento de Santander Está libre de todas esas amenazas, de todos esos grupos terroristas Al margen de la ley Y es un departamento con un alto grado de progreso, de prosperidad Y por qué no decirlo así De bienestar para todos nuestros compatriotas que viven acá en esta zona De manera que yo felicito de verdad a la fuerza pública No solamente a las fuerzas militares En este caso aquí al ejército nacional Sino también a nuestros policías, a la fiscalía A todos los que han hecho posible que hoy Santander tenga otras condiciones de vida muy diferentes En la extensa jornada, aparte de reunirse con las autoridades en un consejo de seguridad Y con los empresarios de Santander en la Cámara de Comercio de Bucaramanga Hubo tiempo para compartir con la ciudadanía común en el centro comercial El Cacique El cual fue el epicentro para hacer el lanzamiento de la campaña Confíe, Prevenga e Informe La importancia de esta campaña pues es muy significativa Tenemos que ser muy solidarios Cada ciudadano tiene que convertirse en un soldado y un policía más Que denuncia, que colabora con la seguridad La seguridad no es responsabilidad únicamente de la fuerza pública La seguridad es responsabilidad de todos En tal virtud que yo quiero invitar también a la población civil a que denuncien Sin temor Hagan conocer todas sus inquietudes que tengan a la fuerza pública Para que la fuerza pública pueda actuar Ahora si la fuerza pública por alguna razón no actúa Pues háganos saber y nosotros como comandantes Estamos en la condición de tomar las medidas que sean necesarias Para que cada vez seamos más efectivos Y para que cada vez los santanderianos se sientan mejor protegidos Ha sido muy importante y lo vemos con muy buen optimismo De que Colombia va por buen camino Nos agradó que lo hayan hecho acá y que nos hayan tenido en cuenta Nosotros que somos los que estamos sufriendo el flagelo con esta juventud Y nos ha abierto los ojos y nos ha dado como una mano Para asegurar más y tenernos la confianza de poder actuar Ante nuestras comunidades más seguros de lo que podamos lograr Ya en hora de la noche el ministro Juan Carlos Pinzón Bueno Le reafirmó a la ciudadanía que no están solos Y que el acompañamiento es constante Pero se necesita también para tener el éxito de la ayuda de todos Que nunca están solos Que denuncien cualquier situación Que su fuerza pública está para ayudarlos Para defenderlos Para actuar con contundencia Cuando es necesario Entonces la mejor manera En que ellos pueden actuar Es si hay denuncia Esa es la motivación que le dejamos al ciudadano Y como parte de los resultados operacionales Obtenidos por las tropas de la segunda división En los últimos días Está la captura de tres explosivistas de la SPAR En Convención Norte de Santander En una operación coordinada entre el Ejército Nacional Con el Cuerpo Técnico de Investigaciones De la Fiscalía General de la Nación Fueron capturados tres presuntos explosivistas Pertenecientes a la SPAR En jurisdicción del municipio de Convención En Norte de Santander Las diligencias hacen parte De una serie de acciones desplegadas En el casco urbano y rural del municipio Donde se efectuaron seis allanamientos Con miembros del CTI Dando captura a los sujetos conocidos Con el alias de Patamorada Alias Darwin y alias El Flaco Quienes tienen orden de captura Expedida en diciembre del 2013 Por el delito de terrorismo Rebelión y concierto para delinquir Este es un trabajo Que viene llevando a cabo La fuerza de tarea Vulcano Con miembros del CTI Basado en inteligencia Que ha sido suministrada por fuentes en el área Por desmovilizados Con los cuales hemos venido llevando a cabo Procesos de individualización y judicialización Y que dan como resultado La captura de estos terroristas de las FARC Los sujetos pertenecen a la compañía De milicia resistencia Catatumbo de las FARC Al interior de la estructura armada ilegal Serían los encargados de coordinar Las acciones terroristas Encaminadas a la instalación de vehículos E instalaciones de artefactos explosivos En los diferentes ejes viales Para obstruir la libre movilidad En los municipios de convención Y teorama Áreas en las cuales delinquían Alias Patamorada participó en el 2013 En la retención ilegal De dos ciudadanos Que posteriormente fueron dejados en libertad Por presión de las tropas Por su parte Alias Darwin Como integrante de la red de apoyo Efectuaba actividades de cobro de extorsiones Vacunas En su área de injerencia Alias El Flaco Participó en la activación de una buceta bomba En marzo del año anterior En la vía que conduce de convención A San Pablo Los capturados fueron dejados A disposición del cuerpo técnico De investigaciones Hasta la vereda del Gaital En el municipio de Mogote Santander Llegaron los soldados de la quinta brigada Para llevarles salud y bienestar A cerca de 450 habitantes de la zona Brindar seguridad y atención integral A la población Son pilares de los hombres De la segunda división Para ello Cada municipio del nororiente del país Es asistido En esta oportunidad Soldados del batallón de artillería Número 5 Capitán José Antonio Galán Ascritos a la quinta brigada Realizaron una jornada De apoyo al desarrollo En el área rural Del municipio de Mogote Santander Más exactamente En la vereda del Gaital Ubicada a 10 kilómetros De la cabecera municipal La actividad efectuada allí Contó con servicios De medicina general Odontología Psicología Peluquería Y Sastrería Con la finalidad De brindarle un servicio Completo a la comunidad Compartir con ellos Un espacio Un momento Recordarles que está El batallón de artillería Con ellos En todas las actividades Brindando no únicamente Seguridad Sino garantizando Este tipo de eventos Donde además De los habitantes De esta localidad Asistieron los pobladores De las veredas Cerro Negro Pedregal Y San Roque Ver Todos estos Mis soldaditos Con sus comandantes Del batallón Galán Aquí en Gaital En estas Honduras Como usted lo ve Para mí es un éxito Y tienen que Seguir Seguir Ver Una Jornada Tan extraordinaria No tengo palabras Para agradecerle Al batallón Galán Medicamentos gratuitos Y herramientas de trabajo Para el campo Fueron entregados A los mogotanos Que en su mayoría Se dedican A la agricultura El teniente Coronel Leonidas Castillo Comandante del batallón Señaló que alrededor De 450 personas Fueron beneficiadas Con la jornada De apoyo al desarrollo Cuya finalidad Era llevar un servicio Integral Y compartir un espacio Con la comunidad Además de asistencia En salud Los militares Con el apoyo De los profesionales Oficiales De la reserva De la unidad Vacunaron el ganado Una de las principales Fuentes de ingreso De la población Caracterizada también Por cultivar rique Materia prima Con la que muchos Confeccionan artesanías Sacos Entre otros productos En la jornada Donde se realizaron Concursos Y presentaciones Del grupo De invención Vallenata De la quinta brigada Se vinculó La alcaldía Del municipio Nos sentimos muy felices Porque tenemos A nuestro ejército Total satisfacción De seguridad Aquí al 100% Ha estado bien Gracias a Dios Y pues con la presencia De ustedes Esto hace que La parte social Sea más cercana A las personas Y que creamos Que el ejército nacional Es parte nuestra Es de nuestro corazón Y estas cosas Tan hermosas Como la actividad Que se está haciendo Hoy desde Gaital Hace que Las familias Sean mucho más cercanas Y confíen En su ejército nacional En todo un carnaval Se convirtió La celebración Del día del agua Luego la siguiente pausa Veremos cómo Transcurrió la jornada En el fútbol Como en la vida Siempre es importante Apoyar Ser parte De un equipo Sentir unos colores Llevar con orgullo Una camiseta Celebrar las victorias Sobreponerse a las derrotas Y seguir alentando Sin parar El apoyo incondicional Es algo que todo colombiano Debe tener Por eso Por eso Por eso Si va a apoyar algo Que sea a su selección A su país A su familia Pero no a la guerrilla Miliciano No se arriesgue más Empiece ya Su nueva vida Desmovilícese El municipio El municipio del Socorro En Santander Comemoró un año más De la insurrección comunera Allí los soldados Del batallón Galán Se hicieron presentes Con un imponente desfile Que engalanó Las calles del municipio 233 años De insurrección comunera Celebró el municipio El municipio del Socorro El cual se vio engalanado No solo con las banderas Que adornan sus calles Sino con la presencia De las autoridades Y instituciones educativas Bomberos Defensa civil Policía Y Ejército Nacional Que se tomaron las calles Con un imponente desfile Que culminó En el parque principal Bueno muy importante Es una fiesta Que marca la historia Del Socorro Y por eso cada año Todos los 16 de marzo Se hace la celebración De la insurrección De los comuneros Acá en el Socorro Marcamos la pauta De la historia en Colombia Se marcó la pauta Para el reclamo Y por eso El Socorro Ha sido una ciudad De heroínos De heroínas Ahí está Y especialmente la mujer La verdad que Importante esta celebración Por su parte Los soldados del batallón José Antonio Galán Se robaron los aplausos Al mostrar parte De su trabajo en la región La gente Muy contenta La gente Está muy feliz Hay verdaderamente Una integración Entre el ejército Y la población civil Aprecian mucho Al ejército El ejército Prácticamente Es muy admirado Muy querido Por las raíces Que tiene el batallón En el desfile Los ciudadanos Pudieron ver Una demostración De artillería De campaña Y operaciones De combate irregular Y una marcha marcial Desplegada por los soldados Del batallón Galán Me parece muy bonito Porque así Se siente uno protegido En el Socorro La presencia de ellos Se siente uno protegido Me parece una cosa Excelente De saber Que hay una institución Muy buena Muy bien dotada De un personal Buenísimo Y que estén Siempre atentos A servir a la comunidad Luego del desfile Que culminó En el Parque De la Independencia Se exaltó Y condecoró A algunos ciudadanos Que le han servido Al municipio Entre ellos Al brigadier general Eduardo Zapatero Altamiranda Comandante De la quinta brigada Quien recibió La orden Manuela Beltrán Por su contribución A la paz Me siento muy orgulloso Y muy reconocido En cabeza Del pueblo De El Socorro Por su alcalde Humberto Corzo Galvis Quien es mi compañero Mi amigo Y que me siento muy orgulloso De que hoy esté liderando A este municipio Guerrero A este municipio Que a lo largo de la historia Ha mostrado Por qué Santander Es Santander Y en el marco La celebración del día Comunero Se realizó la campaña Prevención contra el Ayuntamiento de Menores Allí los niños Se expresaron A través de mensajes Donde se premió A los mejores Por todo el país Se viene adelantando La campaña Contra el reclutamiento Forzoso de Menores En esta oportunidad Aprovechando la celebración Del día De los comuneros Los socorranos Pudieron conocer A través de la agencia Colombiana Para la reintegración El ejército nacional La gobernación Y la alcaldía Lo que se debe hacer Para combatir Este flagelo Es un acto Muy conmemorativo En este municipio Y quisimos participar Quisimos participar Como comité intersectorial De la prevención De riesgos A los niños Niñas, jóvenes Y adolescentes Para que la comunidad En general Vea lo que estamos haciendo Vea lo importante Que es Esta unión De estas instituciones En pro De que nuestros niños Estén en aulas escolares Estén en formación De valores Estén con la unión familiar Y no estén por fuera Aprendiendo lo que no deben Y que estén Presa fácil Para captar Por grupos armados Al margen de la ley Los pequeños del socorro Por su parte Tuvieron la oportunidad De expresarse En contra del reclutamiento A través de pinturas Y mensajes Espesarte Es la idea Que nació En donde los niños Van a plasmar El decir no Al reclutamiento Mediante mensajes Que le nazcan a ellos Del corazón Y que puedan decir Que no van a ser cautivados Por cosas Que les crea Un malestar Para ellos Y para la familia Pueden mirar Es una cartelera Donde van a encontrar Mensajes Dibujos Todos alusivos Al no reclutamiento Y a la paz De nuestro país A la búsqueda constante De la paz Es importante Resaltar Que la desmovilización Ha aumentado En el país Por eso se hace Un llamado especial A todos aquellos Que integran Las filas guerrilleras Para que se reintegren A la vida civil A esos Jóvenes Jovencitas Personas Que están en los grupos Como las FARC Y el ELN Una invitación A desmovilizarse El año pasado Creció la desmovilización La mayor parte De los que se desmovilizaron Están ya hoy Con sus familias Han reencontrado su vida Y un buen porcentaje Como el 30% Casi 400 De las personas De FARC y ELN Que se desmovilizaron Llevaban más de 10 años En las FARC Ya tenían responsabilidades De mando Y esa gente Ha podido reintegrar su vida Háganlo pronto Salven su vida Recuperen su familia Esa es una opción No esperen A que unos jefes Que viven como unos reyes Fuera del país Les den órdenes Que no tienen sentido Recuperen su propia familia Porque esto No da más espero Con motivo A la conmemoración Del día del agua Se realizó en Bucaramanga Un eco carnaval Por las calles De la ciudad Donde los soldados De la segunda división Y quinta brigada Se unieron Con más de 20 instituciones En pro de preservar El preciado líquido Tropas de la segunda división Y quinta brigada Se vincularon En el desfile cultural Organizado por el Acueducto Metropolitano Para conmemorar El día mundial del agua En Santander La propuesta Denominada Eco carnaval Por el agua Que recorrió El centro De la ciudad De Bucaramanga Tenía como objetivo Involucrar Y hacer partícipes A los ciudadanos A quienes por medio De las presentaciones Artísticas Se les reiteró El compromiso De preservación Del agua En la caravana Las dependencias Del medio ambiente Que están en las Distintas unidades militares Y los soldados Ahorrito Quienes adelantan Campañas internas En el cantón militar Resaltaron el compromiso Del ejército Por la conservación Y el uso racional Del líquido preciado Por su parte El ejército nacional A través del coronel Wilson Fernando Vaquero Comandante del batallón Caldas Invitó a la ciudadanía A unirse en esta iniciativa Y hacer buen uso Del agua Pues a nivel general En la institución Se están haciendo Campañas que orientan Y permiten cuidar Este importante Recurso vital Para la vida El ejército nacional Acantonado aquí En Bucaramanga La segunda división Del ejército De la quinta brigada Están realizando Un gran esfuerzo Para que Desde el interior De las unidades militares Se genere Una conciencia Del uso racional Del agua A nivel del comando Del ejército Se están realizando Una serie de campañas Que nos orientan Y nos permiten A nosotros Apoyar El recurso Que es tan vital Para todos nosotros Que es Primordial Para la subsistencia De todo ser humano El evento culminó En la plaza cívica Luis Carlos Galán Luego de un recorrido Por las calles Donde se pudo apreciar Una exposición fotográfica Denominada Fábrica de agua Y en donde Cada una de las instituciones Presentes Participó En el acto de cierre Cabe señalar Que en el eco carnaval Por el agua Participaron Más de 20 instituciones Entre ellas El ejército nacional Y la policía nacional Y luego A la siguiente pausa Continuaremos con más De segunda edición En acción Voy a volver a la selva Para llevarles el mensaje A todos mis compañeros Es el momento oportuno De tomar la decisión De desmovilizarse La palabra desmovilización Es la dejación De las armas Escuchen bien muchachos Te digo a ti guerrillero No esperen A que sea Demasiado tarde Desmovilícese Quiero que Desmovilícese Para que se acaben Los problemas De la guerra En Colombia Guerrillero No se arriesgue más Empiece ya Su nueva vida Desmovilícese Ministerio de Defensa Nacional La evacuación De una menor de edad Y la asamblea ordinaria Del Frente de Seguridad Empresarial De Santander Hacen parte Del resumen semanal En segunda división En acción En las últimas horas Y tras una impecable Acción del batallón De movilidad Y maniobra Número 2 Adscrito a la segunda división Del ejército nacional Se realizó una evacuación Aeromédica De emergencia A una mujer menor De edad Que después de dar a luz A su hijo Sufrió Grandes complicaciones De salud En norte de Santander Para esta acción humanitaria El ejército nacional Acondicionó un helicóptero UH-60 Blahoc Con todos los equipos médicos Y el personal militar Especializado Con el objetivo De brindar la atención Oportuna a la joven Y mantenerla estable Durante el desplazamiento Aéreo Podemos decir Que salvamos una vida Esto es un apoyo Humanitario Esto es mostrando Que no solo son Operaciones militares Las que ya hemos acabado Sino también Estas operaciones De tipo humanitario Sin importar el costo De los apoyos Lo importante Es estar ahí Para apoyar A la población civil En el helicuerto Del cantón militar San Jorge La menor fue recibida Por una ambulancia Que la condujo De inmediato Al hospital universitario Erasmo Meos De la ciudad de Cúcuta Gracias al apoyo Brindado por el ejército Nacional Hoy la menor Y su pequeño hijo Tienen una nueva oportunidad De vivir Y construir Junto a su familia Un futuro próspero En esta acción humanitaria Una vez más El ejército nacional Reafirma su compromiso De velar Por el bienestar De los norte Santandería En el hotel Dan Carton Se llevó a cabo La asamblea ordinaria De frentes de seguridad Empresarial de Santander Donde los comandantes De la segunda división Y quinta brigada Del ejército Y policía metropolitana Se hicieron presentes Para exponer A los empresarios Todo lo que se viene Haciendo en materia De seguridad Hoy aprovechamos Hoy aprovechamos para entregarle A cada uno De nuestros empresarios Y seguiré haciéndolo A lo largo y ancho Del departamento Los nombres De cada uno De los comandantes De los batallones De los batallones Que se encuentran destacados En este departamento Con el propósito Que acudan en forma oportuna E inmediata En cualquier evento Que se presente En este departamento Y puedan en forma particular Cada comandante Hacerse cargo Del llamado Que haga cualquier empresario O cualquier persona Que integre Este frente de seguridad Y así hemos llegado Al final de nuestro programa Recuerden hacernos llegar Sus inquietudes A través de los correos Que aparecen en pantalla Los espero la próxima semana Con más De segunda edición En acción Hasta pronto Somos Trump Nuestra región Nuestra televisión